Vamos a dibujar, ¿no? Bueno, Dani, voy a dibujar a un demonio. ¿Qué te parece que dibuja demonios? Aquí hablando con un cura, el cura de YouTube, que ya ha llegado al millón, ¿eh? Felicidades, yo ya se lo dije. Pero un cura en YouTube con más de un millón de seguidores. Alabado sea Dios. Vamos a dibujar. Aquí tengo el diccionario infernal. Aquí está. Y vamos a ver el demonio que nos sale. Lo siento, Dani, pero es bueno pintar nuestros demonios y ponerles cara. Pues sí, efectivamente. Yo creo, además, demonios... Dios está... No lo sé. Venga, diccionario infernal. No sé, Dani, si vas a ver estos demonios, pero es verdad. Los demonios que estoy haciendo... A mí, ¿sabes qué? Me gusta mucho la fantasía. Y este libro, Siglo XIX, diccionario infernal, me parece pura fantasía. Y ha dado en el clavo ese me, Dani. No estoy dibujando demonios que existen en una vida paralela o que existen aquí y tal. No. Lo que yo estoy haciendo son demonios nuestros. Si lo miras con esa visión... O sea, si vas a esos 12 demonios que he dibujado y empiezas a pensar... ¿Qué tengo yo de ese demonio? ¿O qué hay en mí? ¿O he podido yo caer en algo de lo que dice que hace este demonio? ¿O esta bruja o tal? No sé. ¿Hay algo en mí de eso? Pues sí. Pues seguro. Por eso lo hago, ¿eh? Yo soy muy pragmático. Bueno, venga. Voy a leer alguna cosa y a ver lo que encontramos por aquí. Dice... Hola, Antonio. Llego un poco tarde a la misa, pero con todo el ánimo para estar atento a las reflexiones del día de hoy. Pues, Camus, también tenemos hoy en la misa al cura S. Medani, a mi amigo S. Medani. O sea que, fíjate, esto sí que es una misa ya en condiciones. Bueno, a ver. Aquí sale Beliche. Es el nombre que se da al día en Madagascar. En los sacrificios le echan el primer pedazo de la víctima, persuadidos de que no hace mal mientras tenga en que hincar el diente. Extraño. ¿Beliche? En el caso es que me suena a Beliche, pero... Beloc, Belloc, Juana Belloc. Vamos a ver quién es Juana Belloc. Bruja, bien. Bruja del país de Labur, presa a la edad de 24 años bajo el reinado de Enrique IV. Enrique lo pone con H. Aquí. Pedro de Lancre, que la interrogó, dice que empezó a ir al sábado en el invierno de 1609. Sabéis que el sábado es como una especie de fiesta pagana y con diablos con todo. Vale, al sábado. Y que fue presentada al diablo cuyo trasero besó, pues solo las más notables brujas podían besarle en la cara. Contó ella misma que el sábado, en una especie de baile de máscaras por el cual los unos se pasean en su forma natural, mientras otros son transformados en perros, en perros, en perros, en asnos, en puercos y otras bestias. Y ahí termina. No me convence esto. Bueno, a ver, Bernardo de Turin, Bernardo de Turin, Bernardo de Turin, vamos a ver, vamos a ver. Dibuja el trauco, chileno, trauco. ¿Son diablos chilenos o qué? Mira, aquí hay una pregunta. ¿Hace cuánto no has ido a misa, pecador? Voy online 33%, de 1 a 5 meses, de 6 a 11 meses, de 1 a 4 años, 4 años o más. Vamos a ver aquí la comunidad que tenemos si vais a misa o no. Me dice, hola maestro, Antonio, ¿dónde puedo encontrar el último vídeo del que tiene atrás tuyo? No pude verlo en vivo. Pues está en el canal de Twitch. Supongo que debe estar ahí, en el canal de Twitch. Y además lo subiré a mi canal secundario, dentro de poco. Bueno, sigo. A ver que me encuentro aquí, vamos a buscar algo ya. A ver si encontramos un poquito más para atrás. Lágrimas, laica, nombre que los peruvianos dan a las hadas, pero por lo regular son bienhechoras. Si son bienhechoras no las podemos dibujar, ¿no? Mientras la mayor parte de las otras mágicas se complacen a hacer mal. Ah, que son bienhechoras y hacen mal. Hay de las dos. A ver aquí, lago de los demonios. Lago de los demonios. San Sulpicio, el devoto que equivocadamente se toma por Sulpicio Severo, era obispo de Burges y al dar la vuelta a su diócesis, suplicándole unos labriegos, les echase al diablo de un lago en que se había retirado, San Sulpicio, naturalmente benigno y compasivo, consistió en su demanda y le dio una botella de un santo bálsamo para arrojarle al lago. Y luego, no solo se marcharon los demonios del lago, sino que también este se vio lleno de peces para alimentarlo de los habitantes. ¿Qué es esto? Qué horror. Bueno, la mía. La mía. La mía. Bueno, aquí me pregunta, Manu ST, ¿cree que la creatividad es algo que se puede aprender, desarrollar con el tiempo? Sí, lo he dicho muchas veces, lo digo siempre. La creatividad, claro que la puedes desarrollar. Mira, esto es un acto de creatividad. Coge un libro, coge al azar cualquier palabra y te pone a dibujarlo. Y te va a salir algo. O sea, yo creo que la creatividad te tienes que lanzar a ella. O sea, tienes que buscarla. Tienes que decir, bueno, pues voy a hacer este proyecto y a ver lo que me sale, que es lo que estoy haciendo yo. Lamia, Lamias. A ver, pone Lamia, Lamias. A ver, Lamia. Reina de Libia que despachurraba a las mujeres embarazadas. Para comérselas los fetos. De estas se deriva el nombre de Amias. Bueno, esto es interesante, ¿eh? Es interesante, espérate. Porque aquí pone Lamia y Lamias. Lamias. Demonios que se encuentran en los desiertos bajo la figura de mujeres con cabezas de dragón en las puntas de los pies. Bueno... Con cabezas de dragón en las puntas de los pies. Aquí pone ligatorio. Lamias es una mujer con la mitad del cuerpo de serpiente. ¿Ah, sí? Vamos... Sí, ¿y cómo lo sabe el ligatorio? Vamos a ver, espérate. Voy a seguir. Las Lamias habitan también los cementerios, desentierran los cadáveres y se los comen, no dejando más que los huesos. Bueno, muchos de los cadáveres serán huesos, ya. No, no, no. Se parece a la medusa, me decís por aquí. O sea, ¿conocéis a las Lamias? Espérate. Después de una larga guerra, vieronse en Siria una infinidad de Lamias, por muchas noches que devoraban los cadáveres de los soldados sacados fuera de la tierra. O sea, son... Eso se llama necrófilas, ¿no? Los que comen muertos. Son los nec... Es necrofilia, ¿no? Creo o no. No lo sé. No, no, no. Esa es otra cosa. A ver lo que voy a decir. No, necrofilia es... Necrófagos, perdón. Sí, necrófagos. Son los necrófagos. Estas son... Necrofilia es otra cosa. Yo sé lo que es. No, no es. Lo necrofagia. Efectivamente, son necrofágicas. Por muchas noches se devoraban cadáveres, tal. Quisieronlas perseguir y algunos jóvenes mataron a muchos a tiros. Y el otro día se reconoció que aquellas lamias eran lobos o hienas. Ah, o sea, que no eran lamias. Encuéntrase en la Libia lamias muy veloces en el correr. Que para mejor devorar a los viajeros, les muestran sus gracias sin hablar. Porque su voz es un silbido de serpiente. Ah... Por eso a lo mejor me habéis dicho aquí lo de la... Me ha dicho aligatorio lo de la serpiente. Bueno, aquí hace cuánto que no vas a misa. Cuatro años o más, 54%. Uno a cuatro años, 20%. Voy online, 12%. De seis a once meses, 9%. De uno a cinco meses, 6%. O sea, que vais a misa online también. Muy bien. Los que os guste. Ahí va. Claro. Oye, querido, me dice el Maybrook Star. Que sea una tarde única y charla un momento con ese Medani. Así ha hecho el momento. Pues sí, sí. Es muy bueno, bueno ese Medani. Bueno, pues... Sigo, sigo. Vale, pues entonces vale. Me convence eso del cuerpo de serpiente. Entonces, medio cuerpo de serpiente, ¿no? Vale. Suponse que también hay de estos demonios en África. Pero sea lo que quiera. Es cierto, dice Leloyer, que existen de estos, puesto que esta creencia era muy admitida entre los antiguos. El filósofo Menike fue amado de una lamia, pero le avisaron que desconfiarse y no lo pudo atraer para devorarle. O sea, son mujeres con cuerpo de serpiente que comen gente muerta. Me gusta. Me gusta, me gusta. El filósofo Menike fue amado, pero... Vale. Semejante a las hechiceras, añade Leloyer, estos demonios son muy golosos de chiquillos. También comen niños, niños. También comen pequeños niños. Muy, muy bello, muy bello, sí. Vale, pues entonces pondremos a una mujer serpiente que esté comiendo un cadáver. O sea, ya dibujaremos Canina y algún niño por ahí, ¿no? Un niño que esté por ahí. Los demonomanos no están conformes sobre la figura de las lamias. Toma ya. Torquemada dice en su examen que son mujeres con pies de caballo. Bueno, aquí ya sería la cosa, ¿eh? Otras las llaman lechuzas por el grito y la golosina. Otros dicen ser una especie de sirenas y otros las comparan a los golos de Arabia. Hanse dicho muchas extrañezas de estas mujeres singulares. Está claro que por lo menos una mujer es. Tales de no poder ver sin anteojo. O sea, que tienen anteojo, si no lo pueden ver. Vieiro habla mucho de estos monstruos en el libro 3 de su obra sobre los prestigios. Y también ha consagrado una obra particular sobre las lamias. Véase, Vieiro. Bueno, ya está, lamias, ¿no? Vamos a hacer... Pero hago... Claro, lamias. Hago dos lamias. Puedo hacer dos lamias. Comiendo cadáveres y cosas bonitas, ¿no? Esas cosas bonitas que nos gustan tanto. Son carroñeras, claro, claro, claro. Negrófagos. Necrófagos, ¿no? Será. Vale. Hacemos una lamia, ¿no? Una o dos. Ya veremos. Venga, vale. Vamos a poner aquí... Vamos a contactar con Instagram también. Vamos a darle esto a la gente de Instagram. Pero casi todo el mundo ya viene para acá, ¿no? Vamos a dibujar a lamias. 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 A ver. A ver qué tal. ¿Cómo se nos da esto a dibujar a las lamias? Bueno, pues yo creo... Puedo dibujar en vez de una lamia... Puedo dibujar dos, ¿no? ¿Te parece? Puedo dibujar una... Una aquí así. No, como un 8. Parece que sea un 8. Tú, 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 tú. La saco, sí. Sí, la voy a sacar del... Del de esto. Comiéndose algo. Un pie, una mano, lo que sea. Mira, voy a hacer... Voy a hacer una cosa. Voy a hacer una composición en L. ¿Vale? Y a la vez, esta L va a tener... Pues mucho movimiento. Eso voy a hacer. Voy a hacer la lamia. Muy buenas. Aquí a la gente de Instagram. ¿Qué tal? Vamos a dibujar lamias. Lamias. Que son mujeres... Bueno, creemos... Son brujas, demonias, no sé. Pero por lo visto son serpientes. Que tienen cuerpo de serpiente. Que comen a gente muerta. ¿No? Y niños. Y pequeños niños también. Así que... L de lamia. ¡Claro! L de lamia. Efectivamente. Voy a hacer una L de lamia. Muy bien. Bien visto. Bien visto. ¿Lo ves tú? A veces hago yo cosas y digo... ¿Por qué lo hago? Y al final tiene su sentido. Vale, pues... Y esta, por ejemplo... Que esté así, ¿no? Tú, 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 tú. Y que... Y que coja aquí... Nos vamos a hacer la más... Más graciosa. Que esté como muy chula. Aquí cogiendo un niño, así. Este brazo lo podemos poner en jarra. ¿No? Aquí que coja un niño por los pies. Y el niño haciendo así. ¡Ah! Me ha cogido. Esta lamia. Y esta otra que esté así. Y que coja... ¿Qué? Cráneos. Cráneos por aquí. Una cabeza. Un cráneo. ¿No? Comiéndose una... Una cosa así. Vale, yo creo que va a ser esto, ¿eh? Ya prácticamente en el boceto lo tengo. Lo que no sé es qué ponerle aquí. En todo este fondo. Aunque estoy pensando... Muy... Edward Gorey. Sí, sí, claro. Bueno, todo esto es Gorey. Es Goya. Esto, todo. Vamos, sí. Los dibujantes... Todo. Con la boca abierta casi mordiendo al niño. Vale. Sí. Puede ser... Así. El... Pues... Vale, la L de lamia... Sí, lo tengo. Ya está. No hay que hacer mucho más. Quizás... Lo que no me convence mucho es esto. Porque si lo voy a hacer en forma de L... Me voy a hacer el boceto definitivo. Aquí... Puedo hacer a la serpiente. ¿No? La mujer serpiente está la mía. Que esté aquí. Cogiendo... Ah, vale. Así, vale. Sí. Cogiendo la boca... La boca, digo... La... La cabeza... De canina. En plan canina de... De un... Un muerto. Aquí la serpiente... No. Estos son escamas. Bueno, la serpiente también tiene escamas, ¿no? Creo que tiene escamas como así, ¿no? Más... Las escamas de la serpiente son así, o son así. También son así. ¿Sí o no? ¿Cómo son? ¿Rectas? Sí. Puede ser, puede ser. Puede ser. El... No sé. A ver, voy a mirar un momentito una cosa aquí para asegurarme. Sí, bueno. Son... Mira. Cuando tengáis alguna duda, preguntáis a Sam Google, que él te lo dirá todo. Y aquí está... Mira, esta serpiente, por ejemplo. Vale, sí. Tiene escamas como... ¿Lo ve? Como así. Esta tiene escamas así. Hay otras que tienen escamas... A ver... Sí, son como tejas. O así. Como más larguitas. Más larguitas las escamas. Y supongo que saldrán... ¿Habéis visto cuántas geometrías hay en la naturaleza? ¿Te has dado cuenta? O sea, es brutal. Hay geometría en la naturaleza. Muy bien. Muy bien. Bueno. Pues vamos a hacer así. Bueno, aquí tengo el boceto. Este va a ser así. Y esta otra... La vamos a poner muy sinuosa. Claro, las serpientes tienen que ser como muy sinuosas, ¿no? Así. Y con este brazo lo vamos a poner en jarra. Tan, 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 tan. Y este otro brazo... Por aquí por delante... No. Es que así... Es demasiado básico, ¿no? Que le ponga este brazo así cogiendo al niño. Es demasiado teatro. Mejor este brazo... Mejor como estaba antes. Como así. Que cruce este brazo por aquí. Y aquí el niño. Así la L la mantenemos. Uf... Complicado, ¿no? Y la línea... Que sea así. Ta, 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 tan. Y... Ta, 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 tan. Esta es la composición. Con ese... Con ese sonidito. Ta, 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 tan. Ta, 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 tan. Bueno... Pues ya está. Aquí lo tengo. Vamos a dibujar a estas lamias. Son dos lamias. Esto me lo pongo delante. Como siempre. Lo coloco aquí. Para poder ver. Y... Bueno, si voy a sacar a esta por aquí. Por la parte de abajo prácticamente no le pongo... No le pongo el marco. Este es número 13, ¿eh? Dibujo número 13. ¿Qué hago ya? Seguramente digo la semana que viene ya haré otra cosa. Voy a seguir haciendo los demonios. A lo mejor un día a la semana. O dos, no sé qué. Seguiré haciendo demonios. Pero quiero probar otras cositas. Ok. ¿Vale? Así que... Para también enseñaros cosas. ¿Qué os gustaría? ¿Qué os gustaría que os enseñase por aquí? A ver. A la gente de Instagram y a las de Twitch. ¿Qué os gustaría que os enseñase? Decídmelo. ¿Qué os gustaría ver? Después cuando termine este dibujo... Vamos a hacer alguna encuesta o algo. Para ver qué hacemos la semana que viene. Que eso es lo guay de Twitch, ¿no? Que nunca se sabe qué va a pasar. Nunca se sabe qué vamos a hacer. Qué vamos a ver. Fíjate. Estos días hemos estado viendo anuncios. Y ha sido súper divertido. Hoy no creo que dé tiempo ya. Pero... Si da tiempo, pues veremos alguno. O lo que surja. Siempre lo que surja. Vale. ¡Cling! Aquí tengo. Ah, el fondo es lo que no... Bueno, pues en principio no le voy a poner fondo. Como no lo tengo... Ya veré lo que... Lo que ocurre. Lo que surge. Sí. Ah, se me acaba de ocurrir uno. Un fondo como... Si hubiese una luna o algo al fondo. Pero como... Se me acaba de ocurrir uno. ¡Ja! Ahora lo veréis. Vale. Voy a dibujar. Voy a hacer primero... A ver. El boceto. Pam, 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 pam. Aquí hacemos la cabeza. Aquí hacemos el brazo. Cogiendo... El cuello de la canina. Que estará por aquí. Por aquí el torso. Así. Y aquí... Si viene... El cuerpo de serpiente. Que no sirena, ¿eh? Sino serpiente. La serpiente tiene que ser un poquito larga. Así. Aquí está. Practica escultura, como has dicho antes. Estaría muy bien. Si hace tiempo que no escultura... Pero podía hacer algo de escultura, sí. Mira, las escamas. Las vamos a insinuar así. En principio. Guau, está lloviendo un montón, ¿eh? No sé si se escucha. Posiblemente no. Parece el genio de una lámpara, sí. Es un genio. Un genio muy diabólico, ¿eh? Porque se está ahí... Se está comiendo... A un hombre. Vamos a hacerle aquí como los huesos. Clas, clas. No, es un cráneo. Bueno, ¿qué cuadro estoy pintando ahora? O sea, ¿qué cuadro? Así con unos bichos también. La siguiente, la mía. Va por aquí. Me hemos dicho a ver el boceto. Sí, va a ser así. Tú, 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 tú. ¿No? La cabeza la ponemos aquí. Y... El torso. Esta mano va a cruzar. Va a tener aquí al niño. Y... El pelaje. ¿Y qué más? Así, esta es como... Así, como muy chula. Ella, ¿no? Muy chula, muy chula. Y ya se pierde. Bueno. Por aquí estaría el resto de la serpiente. La serpiente la mía. Lo que he pensado... Y el niño, que esté cogido de una pierna. Esto es una pierna. Esto es la otra pierna del niño. Tampoco quiero hacer el niño tan grande. Va a ser un niño... Y el niño... A ver cómo le pongo los brazos. A este pequeño niño. Un brazo para acá. Y el otro así. Sí, así. Así vale. Y una cabeza grande. O sea, los niños tienen un cabezón... Que no vea. Había pensado en hacerle de fondo... Como... Como si aquí hubiese una luna. Pero que la luna se genere... Así. ¿Lo ve? Bueno, una luna. Algo similar. Parecido. ¿No? Así. Y con líneas horizontales. ¿Por qué líneas horizontales? Y aquí voy a dar una clave. Ellas dos... Tienen líneas serpenteantes. ¿Lo ves? Son líneas que se mueven mucho. ¿Qué hago para contrarrestar estas líneas serpenteantes? Y... Y potenciarlas más. ¿No? Pues... Lo que estoy haciendo. Líneas horizontales. La horizontal. Al lado de la curva. Pues potencia más la curva. Y potencia más la horizontal. Si ahora hago líneas... Pues eso. Líneas... Curvas también por el fondo. Pues quizás sea un poco repetitivo. ¿Funcionaría? No te digo que no. O sea, sí. Puede que funcione. Pero... Así quizás funciona mejor. ¿Lo ves? Listo. Guay. Chachi. Me encantan las palabras chachi. Ya no se usa, ¿eh? Es una palabra como de los 80 o así. Pero me gusta chachi. Antes se decía chachi piruli. Pero no. Chachi piruli no me gusta tanto como chachi. Chachi. ¿No? No significa nada. Esto es chachi. Mira. ¿O ves? También cuido mucho el que empiecen las líneas en el... En el del filo para adentro. Que si no queda muy cutre. Mira. Si haces por ejemplo esto. Las líneas desde aquí. ¿No? Y dejas un filito blanco ahí. No queda bien. Que salgan desde la línea para acá hacia adentro. Pues así parece como que el fondo continúa... ¡Uf! Hasta el infinito. Efectivamente. Efectivamente. Mira. Tú, 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 tú. ¿Me dará tiempo de terminar hoy este dibujo? Pregunto. ¿Qué hora, eh? Y 26. Pues no lo sé. Puede ser que sí. Puede ser que no. ¿Le echaré hoy lejía al dibujo? No lo sé. Tendrás que quedarte hasta el final. Aquí los vampiros de la lejía... Seguramente se quedan hasta el final para ver si... He hecho lejía o no a este dibujo. ¡Uf! ¡Qué oscuro! Vampiros de la lejía. ¿Queréis que le ponga lejía a este dibujo o lo veis bien así? ¿Os parece que es suficiente si lo hago así? Dirán. ¡Lejía! O si no... Se la echamos nosotros. Capaces de comprar dibujos solo para echarle ellos lejía. ¿Te imaginas? Es que a este dibujo necesita lejía. Necesita. Bueno. Por ahora... ¿El dibujo qué? Bien, ¿no? Se ve, ¿no? Se ve lo que estoy haciendo. Se ve perfectamente. ¿Sí o no? No más vengo para ver la lejía en acción. ¡Ja, ja! Ya, 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 ya. Lejía. Decís por aquí, por Instagram. Lejía, lejía. ¿Queréis lejía? Esto es como... Los leones, ¿no? ¿Qué queréis? Lo he hecho a los leones, sí. Pero no. ¿Queréis lejía? La lejía si le he hecho algo que no lo sé. No lo sé, se lo echaré al final. No ahora. Así que... Os tendréis que quedar hasta el final para ver el efecto de la lejía. El efecto tan bonito que hace la lejía. Tan maravilloso. Mira. Tan, 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 tan. Vale. Queda un poco monótono al principio. Pero voy a ver... ¿Sabes lo que le voy a...? Es que, claro, quiero potenciar la L. Si quiero potenciar la L, no le puedo poner muchas cosas al fondo. No, 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 no. De momento lo vamos a dejar así. ¿Eh? De momento así. Por aquí hay una encuesta. Lejía el dibujo. Sí, 59%, por ciento, un poco, 35%, no 5%. O sea, hay gente que no le gusta la lejía y lo entiendo. Bueno, ni lo entiendo ni lo dejo de entender. O sea, si os gusta, os guste. Si no, no os guste, ya está. Aquí dice Javi1928, te pongas como te pongas, te lo voy a dar, lejía, entre comillas. Bueno, dibujemos, pues. A ver si hacemos líneas interesantes aquí. Oh, primera línea no sale. Vale. Sí sale. ¿Te imaginas? Ya. Terminado. Hecho. No. Esto viene por aquí. Mira, 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 mira qué línea. Mira qué línea. Mira, mira, mira. Claro, como tiene agua. Ah, qué guay. Estas cosas me encantan que salgan. Me encantan. Mira, ¿ves? Estas raíces que han salido ahí. ¿Ves? ¿Ves? Esto sale por aquí. Guay. Genial. Mira, esta serpiente, que es muy gordita por aquí y muy fina por ahí, pero bueno, es así. Y luego vamos a hacer estas escamas. Algunas, insinuando, ¿no? Pero las voy a insinuar y voy a hacer otra cosa. ¿Qué es? Le voy a echar un poquito de agua ahora. Pues no quiero que se queden así tan crudas, ¿no? Y no voy a hacer mucha. O sea, bueno, voy a hacer un poco aquí. Por cierto, eso, este jueves... Este jueves hay un montón de cosas. Este jueves... Cosas que podéis ver y cosas que no sabéis, pero que no os puedo decir que hago internamente. Pero este jueves en Caja Canarias. O sea, no voy a ir a... Iba a ir a Canarias. ¿Hay alguien de Canarias aquí? Que me esté viendo. ¿Alguien que vivan en Canarias? Porque iba a visitar Canarias para una charla. Y al final se va a hacer online en Caja Canarias que nos han... Bueno, me han hecho la propuesta y... Es interesante. Y voy a hablar eso del arte en la red, del COVID, de lo que ha pasado, de... De muchas cosas. Con Fernando Castro Flores. Y va a estar muy bien, ¿eh? O sea, que he podido ir a Canarias. He podido estar y al final, por culpa del COVID. Bueno, y también a México. Para que eso... Que también he perdido... No es que la he perdido porque se ha... El... El Talent Land se ha pospuesto... Hasta abril. No sé si en abril ya se va a poder viajar. No sé si... Y no sé si... Si se hace... Y puedo ir. Yo pensaba antes... Ir a México y llevarme allí un mes. Pero creo que... Si voy... Iré para el Talent Land y poco más. Si voy, ¿eh? Así que... Claro, si estamos con el COVID y todo eso... Ahora, si viene una vacuna... Maravillosa. Que locura todo. Y todo el mundo ya no hay problema. De nada y tal. Pues bueno, nos iremos, Claudio y yo, allí un tiempo. Bueno, un tiempo. Un mes. Como mucho. ¿No? A Panamá me decís. Yo me encantaría ir a todos los sitios. De verdad. A mí... Viajar... Y descubrir... Otras tierras me encantan. Quiero volver a la India, por supuesto. A ver cuándo. Ya supongo que... Tendrá que ser... Este año 2021 posiblemente no. A lo mejor es otro... Otro año. Pero sí, sí quiero volver. Vamos, queremos volver. Lo de yo. Porque nos encanta la India. Todos los días... Pensamos en India y... Y ya está. Y queremos volver y... Y seguir descubriendo cosas. Fíjate, ¿eh? Cómo estoy haciendo la mano. A Costa Rica. Claro que sí. Vacunas. Ja, ja. Se os rey. Argentina. Bah, me encantaría ir a Argentina. Claro que sí. Claro que sí. Argentina. Me decís. Tanto por Twitch como por Instagram. Y tanto que me gustaría ir a Argentina. Me encanta. A ver. A ver qué pasa. Una gira. Una especie de gira. Yo tenía que hacer. Vale. Le ponemos ombligo. Sí, vamos a poner el ombligo total. Qué más da, ¿no? Si tiene ombligo o no. Sí. Por aquí vendieron las costillas. Vaya amenaza. Claro. Una amenaza importante. Son gente que come cadáveres. Personas que comen cadáveres. O sea que tiene que tener... Mira. El pelo por aquí. Chas. Y la cara... ¿La vamos a hacer con la boca abierta o no? Un poquito abierta, ¿no? A ver. Así. Sí, un poco abierta. Y malvada. Muy malvada. Bueno, malvada. No sabemos. Oye, ¿sabéis que en India hay gente que come... Que come... Es verdad. Que come cadáveres. Son unos santones de estos. Unos sadhus que comen la carne de los muertos. Esto es cierto, ¿eh? Esto es cierto. No me lo estoy inventando. Aunque parece que me lo estoy inventando. No. Hay uno... Y allí se les respeta y todo. De hecho, cuando estuvimos en... En Benarés... Uno de los taxistas que nos llevaba por ahí... Nos dijo... Mira, en ese templo... Están los que comen... Carne humana. O sea que... Que sí. Carne humana. Ya ve. Lo vemos como algo, ¿no? Bueno, ya es que nos parece cualquier cosa. Ya nos parece... El... ¿Habrá demonios veganos? Pues yo creo que hay demonios de todo tipo. Hay demonios de todo tipo. Así que posiblemente... Sí haya... Demonios veganos. Mira, aquí estoy haciendo las costillas pero todas rotas, ¿no? El esternón. Este todos los huesos... Pues se está cargando. Una costilla rota por aquí. Por ahí. La columna vertebral. Y falta el otro brazo. Se lo ponemos por aquí. Que lo está cogiendo por aquí. Por la cabeza. Con las uñitas negras que hemos dicho. Hemos acordado aquí que los demonios pues tienen las uñas negras. Bueno. No sabemos por qué. Hemos acordado eso pero... Así es. Mira, le voy a dar un poco de agua ahora. Fíjate. Ahora que no está muy... Seco. ¿Lo ves? Mira, 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 mira. A las escamas. Le doy un poco de agua a las escamas. Y así consigo dar un poquito... De volumen. No solo a las escamas, ¿no? Si no... Mira, mira, mira que guay. Solo agüita. Solo agua. Porque ya la tinta... Tiene demasiada... Densidad de color. Y... Con darle un pelín de agua... Ya está listo. Vale. Sí, pues... Ahora ya sí veo que a lo mejor... Hace falta ponerle un pelín de lejía. Así que... Vampiros de la lejía... Estáis de suerte porque creo... Creo... Que le voy a poner lejía. Porque estoy viendo que la mano se ha perdido un poco ahí. Y posiblemente le ponga lejía. Estáis de suerte. Efectivamente. Así que podéis esperar. Si habéis perdido la... La esperanza. No perderla porque... Puede que le ponga lejía. Mira. Bueno, estoy escuchando ahora mismo... La lluvia... Fantástica. Que está cayendo. Y que se me van a poner las naranjas... Muy gorditas. Ya está muy bien. Ya te digo. Comemos naranja todos los días aquí. En Brindaban. Pero ahora creo que se van a poner mejores todavía. Así que... Mmm, mmm, mmm. Bueno, primera... Bruja... La mía. Era la mía, ¿no? Sí, era la mía. Primera bruja dibujada. Segunda... La mía. Lo veis ya con este... Con esta oscuridad... El fondo ya se queda con un segundo plano, ¿eh? Pero está bien que esté ahí. Bueno, voy a hacer una cosa. Para que no se quede el fondo tan monótono... En algunos momentos... Sí le voy a poner... Mira. Esto oscuro aquí. En algunos puntos, ¿eh? No en todos los sitios. Pero sí... Ahí. En algunos momentos del dibujo. Tan, 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 tan. Como si fuese nube. Bueno, no sé si nube. Es una... Una especie de noche clara. Vamos a por la segunda. ¿No? ¿Me da tiempo? Sí. Lejía en la escámara. ¿Qué estoy diciendo? Antonio, elegía en las escamas para que brillen. Sí. Buena idea. Lo probaré. Lo probaré a lo mejor. Quizás. Quizás. Venga. La segunda. Bueno, vamos a ver. Me remango un poco. La segunda. Espérate. Vamos a empezar por este brazo. ¿No? O sea, esto es... Aquí vendría el cuello. El hombro. El brazo. El antebrazo. Y ahora la mano. Cogiendo a esta pierna del niño. Bueno, la pierna del niño. Entonces, si le he puesto la mano así. La pierna del niño está rota. A ver cómo estaría la pierna. O el pie. Coge el pie del niño. Un niño gordito. Que enseña su culito. Jeje. Aquí. Son un poco goyescos estos dibujos. También son de yokai. O sea. Influencias todas las que quieras. Es que... Y además creo que... Durante la historia de la humanidad. La historia del dibujo. De la pintura. Del arte. En definitiva. Todo lo que se haga. Va a tener influencias de muchos... Muchos artistas. De... De muchas cosas. Y está bien que la tengas. Está bien. Porque es que... Aprendemos así. ¿No? Aquí va esto. Este brazo. Se lo ponemos por aquí detrás. La cabeza del niño. Vamos a ponerle rizitos. No se ve la cabeza. Y la mano. La vamos a poner... Un poco crispada. ¿No? Así. Como... ¡Ah! ¿Por qué? ¿Por qué me comes? La mía. Que yo no te he hecho nada. Pues sí. Te como porque es... Mi naturaleza. De demonio. O de bruja. O de lo que sea. Así es. Por eso te como. ¿Qué te parece? No le parece nada. ¿Por qué le va a parecer? Ahí va el niño. Ahí va el niño. Algo habrá hecho el niño. ¿Qué te parece? Bueno. A ver. Oye. Si alguien... No estoy muy pendiente al chat. Si ha habido alguien... Ah, bueno. Marina... Marina Samón. Se ha suscrito con Prime. De dos meses ya. Marina Samón. Muchas gracias. Voy a ver si hay alguien más que se ha suscrito. Que después no lo nombro y me da coraje. Ya. Pues yo creo que Marina Samón. Si no lo ha dicho antes. Pues ya lo he dicho dos veces. No pasa nada. Bueno. Esta figura. Vamos allá. Vamos con ella. Sería. Así. Pum. Y ahora. Por aquí se vería. Una parte. Un poquito del pecho. Pero poco. Y por aquí el otro. La clavícula. El externo Cleidon Mastoideo. Y la cara. También la vamos a hacer. Es que va a parecer muy parecida. Va a estar muy parecida a esta. ¿No? No. La vamos a hacer. Más demoníaca. Todavía. Muy demoníaca. Muy demoníaca. Así. Un poco cara de serpiente. ¿No? Mira. Un poco carita de serpiente. Como que... Y el pelaje. Diferente. Vale. Este sería el cuello. El brazo. Está así. Con el brazo en jarra. Porque. Está tan segura de sí misma. Y controla tanto. El tema que... Que le da igual. ¿Sabes? O sea. Le da igual. 8.80. Y ahora la mano. Estaría. Aquí. Un dedito así. El otro aquí. Mira, mira que mano de... De bruja tiene. Bueno. Eso de mano de bruja. No... Tal y como lo digo. Lo desmiento. Porque. Ahora. Están saliendo como que las brujas. Otro lado de Disney. Y esto. No son mujeres. Como antes. Las dibujaba Goya. Y tal. Que eran como viejas. Como así. No. Ahora están saliendo como unas brujas. Muy guapas. Muy... ¿No? ¿Sí o no? Entonces. No serían manos así. De persona mayor. Sino. Que las manos de persona mayor. Son super guay para dibujar. ¿O no? Bueno. Todas las personas mayores. Son muy guay para dibujar. Sí. Con todas sus arruguitas. Con todas sus cosas. La arruga es bella. Amiga. Métetelo en la cabeza. La arruga es bella. Arrugados todo lo que podáis. Arrugados. Arrugarse. De hecho. Hay mucha gente que solo dibuja gente mayor. También te digo que es más fácil. O sea. Dibujar algo que tiene mucha referencia. Como por ejemplo. Una persona mayor. Es más fácil que dibujar. A lo mejor niños. O personas que tienen los rasgos poco definidos. ¿La verruga es bella? No lo sé. Depende de la verruga. Hay verrugas y verrugas. No sé si la verruga es bella. O solo la arruga es bella. No lo sabemos. ¿Qué pensáis? ¿La arruga es bella? ¿O la verruga también es bella? Le voy a poner a esta mujer en los ojos así como muy oscuros. Bueno. Bueno, bueno, bueno. Voy a hacer lo mismo con esta. A ver. Solo con agua. Mira, ahora claro. Como está más reciente. La. Esto sale más. Las escamas estas. Salen más oscuritas. Mejor. Bueno, así parece que está detrás. Perfecto. Este brazo oscurito. Con tintas. Recuerdo. Esto es tinta. ¡Uy! ¡Qué oscuro! Esto es tinta. Parker. Pondré. A ver si ya me lo pone. Frank en la web. La lista que dije que. Que ya he confeccionado. Para que sepáis todos los materiales que yo uso cuando dibujo. Cuando pinto. Todo eso. La lista está confeccionada. Simplemente la tiene que poner él en la web. Vea cuando la puede poner. Y ya lo tenéis ahí. Le dais y lo pincháis. Y vamos. Va a llevar a Amazon. Si queréis. La podéis buscar en otro sitio. Simplemente para que veáis la referencia. O sea que. Mira el niño. Cómo se lo va a comer. Con esa luna así detrás. Pues ahora veo. Ah. Ya sé lo que voy a hacer. Ya sé lo que voy a hacer. A ver. Mira. Voy a dar la lejía. ¿Vale? Venga. Ahora sí. Entramos con la lejía. Chan, 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 chan. Un rayo con lejía. No, un rayo no. Le voy a hacer estrellas. Con lejía. Eso es lo que voy a hacer. Eso es lo que iba a decir. Estrellitas con lejía. Así. Mira. ¿Lo ve? Ve, 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 ve. Mira. Mira cómo salen. Estrellas por todo el cielo. Y ahí ya le voy a poner el pelo de lejía. O sea, el pelo como rubio. No rubio, pero clarito. Con la lejía que se coma todo. ¿Lo ve? Mira, mira qué guay. O se hizo la magia. ¿Veis las estrellitas? Esto es muy okusai. También. Lo que pasa es que okusai lo que hacía no era poner las estrellitas con lejía. Sino que cuando hacía los dibujos no dibujaba justo en el sitio donde quería que estuviese la estrellita. Claro. Si son grabados y tal, pues se tiene que hacer así. Vamos, yo creo que él, claro, los grabados él no los hacía. Él lo que hacía era el dibujo. Y después, el grabado lo hacía el maestro grabador. Y el maestro grabador sí tenía que hacer lo que os estoy comentando ahora. Que es no poner tinta, digamos, ¿no? Vamos, es un poco más complejo, pero para que lo entendáis. Pues eso es donde había una estrellita. O sea, tengo que hacer el vídeo okusai. Bueno. Y además un vídeo es muy de sector. O sea, es muy para la gente que nos gusta el dibujo, la pintura y tal. Porque es un vídeo en el que explico la composición. Otro vídeo más de composición de obra. Pero a través de las 100 vistas del monte Fuji de okusai. O sea, fíjate. O sea, que eso yo ya, bueno, no lo comenté. O sea, hice una introducción un poco en la Comezcon a la que fui. Hablé de eso. No hice... O sea, no hice la conferencia entera de todo lo que podía hablar ahora sobre composición en okusai. Pero sí lo dejé, vamos, enseñé algunas, bastantes. Entonces... Pues eso. Bueno, quería hacer un vídeo ya completando eso y, bueno... Lo haré. Lo haré. Tranquilas. Todo se andará. Ahora con mucho cuidado, esta lejía. Aquí a la mano. Esta mano que está apretando este cráneo. Chachi. Ah, bueno. En las escamas, ¿no? Sí, le voy a dar un poquito a las escamas. Mira, pero solo un poquito por aquí. Sí. Clam, clam, clam. Oh, qué bonitas. Oh, qué bien quedan. Sí, lo que pasa es que estos no son sirenas. Parece sirenas, ¿eh? Pero no son sirenas. Pues si no tendría la cola de pez y no la tienen. Es una serpiente... Sí, es verdad. A lo mejor tiene que ser la serpiente gruesa por todos los sitios, ¿no? Bueno, bueno, son serpientes diferentes. Son serpientes que van a los suyos. Con su... Se hacen... Como son seres demoníacos, pues se permite ese tipo de licencia, evidentemente. Aquí en estas escamas también. Vamos a hacerlo un poquito. Claritas. Pero solo le doy por una parte, ¿lo ves? Mira. Pin, pin, pin. En un ala, no la... No explico dos veces lo mismo. Si no... No quedaría tan bien. Vale, pues esto... Prácticamente está. Qué pesadilla esta también, ¿eh? Si fuese el niño y te comen ahí, que no veas. Pues listo. Creo que le voy a poner los labios rojos. Me gusta. Aquí un pelín, un pelín. Un poquito. Solo. A ver. Ah, casi no se ve. Aquí va. Vamos a ponerle el pezón rojo también. Aquí igual. Un poquito aquí. Y es que no le pega. Le vamos a hacer... Ah, no, no, no. No, 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 no. Que vamos a estropear. Aquí un poco. En la cara. En el ojo. Sí. La cara un poco roja, ¿no? Como de... Está como enfadada o algo así. Ya está. Bueno, ella también. Lo vamos a poner alrededor de los ojos rojos también. Y la nariz. Bueno, pues ya está. Un poquito en la cara. Listo. Hecho. Aquí está. Chan, chan, chan. Os digo una cosa. Cuando... Cuando abráis la lejía. Si usáis lejía para eso. No la mantengáis abierta mucho tiempo. Porque el olor de la lejía también se os mete la garganta. Y no es bueno, ¿eh? Ahora voy a enseñar de cerca. Pero antes... Voy a poner lamia. Lamias. Estos son lamias. Lo ponemos aquí. Oye, vaya serie más guay, ¿eh? A mí me está gustando mucho. Y aquí lo firmo. Y el número 13. El número 13. ¿Qué te parece? Vale, pues... Aquí estamos. Te lo voy a enseñar de cerca. Y... Espérate. Ahora he visto una cosa. Que es que se ha comido demasiado. Esto es con pilos. Las líneas del... Del pelo. De ella. Entonces... Estoy estudiando algunas líneas. Para explicar el pelaje. Ahí está. Listo. Te lo enseño. De cerca. Y ya no me queda tiempo para hacer nada más. Pero bueno. Hemos hablado un poquito al principio. Mira cómo ha quedado. Atención. Esta es la cara de una de las lamias. Feroz. Malvada. Aquí está la mano. Mira qué mano. Crispada. Estas serían las estrellitas. Y la luna. Por ahí. Una luna clara. El niño. Que está llorando porque se lo van a comer. Aquí está la otra cara. Mira qué belleza. La cara tiene sangre como si estuviera en un ritual. Aquí. Parte del pecho. Lamias. La firma. Y el número 13. Y el cráneo. Que se lo está comiendo. Y en total quedaría. Mira. El dibujo entero así. Mola eh. Mola el dibujo o qué. Te ha gustado. Te harcü. Te harí. No. Te harí.